Música ¡Felicidades! ¡Oé! ¡Oé! ¿Me escuchan? ¿Me lo me escuchan bien? ¡Bravo! ¡Los tenemos que dar la bea noticia! O sea, una noticia que nos cambió la vida a los dos O sea, en realidad nos cambió la vida a los tres O sea, nos cambió la vida a los cuatro ¡Vamos a tener un aguaguito! ¡En serio! ¡Ahhh! ¡Molicitaciones! Oye, ahí conmigo siempre Ahí voy a estar siempre Tú sabés que yo te quiero y que soy leal ¿Tú sabés? ¿Cierto? Yo también te quiero y también te soy leal ¿Vos sabés también? ¡Oye, cuello! ¡Acá! ¡Eh! Pues ahí, chico, yo pensé que traes polas al rino ¡No! ¡Eh! ¡Puede, padre! Oye, esto es una buena noticia para todos O sea, a la final, o sea Es una noticia para la familia Porque somos una familia, ¿o no? Eso es lo importante y lo bonito Porque somos como una gran familia Eso, ¿viste? Oye, yo también tengo una noticia que darle ¡Súbete, subete! Oye, súbete, subete ¡Ya, ya!